les vamos a enseñar como quitar la bateria lesionamos estos clips aqui tiene un clip de abajo y otro ya colocamos esto de encima le conectamos el negativo con una llave 8 centímetros el primero le conectamos el negativo luego el positivo luego una 13 centímetros para quitar la pequeña que agaja la bateria luego quitamos la bateria luego colocamos la otra bateria colocamos la otra bateria primero conectamos el positivo ponemos el blacker ponemos el blacker aqui ok luego que apretemos la bateria todo bien los terminales ponemos el cobre le damos para abajo para que cierre asi de facil mi gente espero que para el proximo video espero verlos y que le haya ayudado mucho el video de hoy y que nos vemos y que nos vemos en el próximo video y que nos vemos en el próximo video en el próximo video